¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así hasta que la llenes. Aquí es donde ves esta botella llena de empaques flexibles como estos, puede reutilizarse para darle una segunda vida. ¡Ve, sí! ¡Hágalo en casa! ¡De una! Yo las guardo y tú las llevas al punto de reconexión. En Nestlé venimos trabajando para que el 100% de nuestros envases y empaques puedan ser reciclados y aprovechados. Evitemos que estos envases lleguen a rellenos sanitarios. Podemos darles una segunda vida. En el barrio cambiamos juntos por el planeta. Nestlé. A gusto con la vida.